¡Ja, ja, ja! ¡Va, vea, no cortéis, coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, no me tenéis gracia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! ¡No me pasa a ningún lado! ¡Qué bueno, eh! ¡Ja, ja, ja! Hay un hombre así, bailando así, bailando así, y otro con la guitarra, tocándola al lado, y se la pone en la cabeza. ¡Este, qué bueno que dice! ¿No la has pillado o no? ¡Me quedaba un cacho, solo muy pequeño, pues no! Entonces se nos va a dar de la risa, tío, pero es que era buenísimo.